No se saben demasiadas cosas de la diosa Sibeles. Fue acogida sin ambajes en la mitología griega. Sibeles representa una muy antigua diosa de la tierra y en ocasiones se identifica con Rea, la madre de Zeus, en otras con Gaia, la tierra. Pero Sibeles nunca dejó de provocar cierta desconfianza en los griegos pues emanaba una sexualidad femenina indomable y violenta que los hombres no podían controlar. Cuentan la siguiente historia sobre ella. Un día que Zeus echaba la siesta en un monte, tuvo un sueño en color, extraño incluso para un dios. Soñó con un ser poderoso, poderoso no por tamaño y fuerza, sino por la impresión que causaba. Este ser icónico parecía capaz de todo. Todo lo pensable parecía residir en su ser. Encarnaba todos los deseos sexuales y su realización. Zeus se agitó en sueños y gritó llamando a ese ser que en sueños permanecía inmóvil ante él. —¿Quién eres? —gritó. —Ahdistis —dijo el ser. —Este es mi nombre. —¿Eres hombre o eres mujer? —preguntó Zeus en sueños. —Lo soy todo al mismo tiempo —respondió la aparición. Zeus gritó y extendió los brazos, pero no conseguía tocar a aquel ser. En este momento afluyó el semen divino de su miembro y cayó en una hendidura de la tierra. Zeus se despertó y elevó el rostro hacia el cielo. —¿Quién me ha enviado este sueño? —exclamó. —¿Quién haya sido que me lo devuelva? Llamó a Morfeo, el dios de los sueños. —Por mi puerta no ha pasado este sueño —dijo Morfeo. Nadie conocía el origen de ese sueño. Otro día Zeus volvió a echar la siesta, pero ya no soñó con Ahdistis, este poderoso ser. Pero de la semilla divina que había caído en la hendidura de la tierra nació precisamente el ser que se le había aparecido en sueños. Surgió de la tierra y allí se quedó, tal como había estado en sueños ante Zeus. Zeus y los otros dioses contemplaron al ser desde el Olimpo. Jamás habían visto nada igual. —Sí, es bello —reconoció Zeus—, pero ahora que estoy despierto me da miedo. Siento más miedo que deseo de poseerlo. Así que no debía de ser poca cosa tratándose de Zeus. Este ser encarnaba toda la fuerza vital, trazas de todo lo vivo, de todo lo vegetal, animal y humano. Ya se trate de hombre, mujer, animal o planta. ¡Ahdistis! Era todo eso en uno. Los dioses sospecharon que sería imposible controlar un ser como aquel que no se sometería a su poder. —Hay que destruirlo —dijo Ares. —Hay que destruirlo —exclamó Hera. —¡Estudiémoslo primero! —propuso Pallas Atenea. —Siempre estaremos a tiempo de destruirlo. Posiblemente creyó que a partir de ese ser se podría crear otro, más poderoso todavía, que sometería a la tierra de una manera totalmente insospechada. —¿Qué dices? —estudiarlo —replicó Afrodita. —Hay que destruirlo. —Efectivamente —dijo Hefesto—, hay que destruirlo. Pero Hermes también había quedado fascinado por ese ser. Hermes era un dios pragmático. Tened en cuenta que un ejemplar como este puede ser muy útil. Quizá consigamos domesticarlo y enseñarle algunas cosas. Zeus no era de la misma opinión. —Este ser querrá hacerse con el poder —sentenció—, no se someterá a todos nosotros. Zeus recordó su propia juventud. Zeus había atacado el poder de su propio padre, Crono, y lo había destruido. A su vez, Crono había destruido muchos años atrás el poder de Urano. Era tradición familiar derrotar al propio padre. Y el ser de allí abajo, temió Zeus, tenía todo lo necesario para poder apartarle del trono. Zeus sacó la hoz de oro con la que su padre, Crono, había castrado al bisabuelo, Urano, y sin pedirles su parecer a los demás dioses, le cortó el miembro a Agdistis. —Para que no pueda existir esta unidad —dijo—. Ahora, el ser estaba dividido, y Agdistis se convirtió en mujer del todo y se llamó Sibeles. Del miembro de Agdistis, en cambio, nació el almendro. A partir de este momento, Sibeles dedicará su vida a la búsqueda de su complemento. Todo esto disgustó a Hermes y a Palas Atenea. Les habría gustado ver a qué daba lugar el ser entero, pero para Zeus el tema estaba liquidado. —¡Sueños! —pronunció despectivamente. Un día pasó una muchacha cerca del almendro que había nacido del miembro de Agdistis. Era Nana, la hija del dios río Sangario. Era una muchacha salvaje que jamás había hablado con nadie. Se tumbaba en el sueño para dormir cuando tenía sueño, y cuando tenía hambre, comía. No se fijaba si era de día o de noche. No le preocupaban ni sus padres ni nada. Era un ser salvaje por naturaleza. Fue así como, sintiendo sueño un día, se tumbó a la sombra del almendro. Era la misma hora en que Zeus había echado la siesta en aquel lugar. Cuando Nana se quedó dormida, cayó el primer fruto del árbol. Cayó en su regazo y se hundió entre sus piernas. Y mientras dormía, Nana concibió un hijo de este fruto. Así dicen que fue. Dio a luz a este hijo y lo llamó Atis. Y como ella no sabía hablar bien, pero sí pensar un poco, se acercó a las cañas que crecían allí cerca, que estaban dedicadas al dios Apolo, y que sabían leer el pensamiento. Y estas cañas leyeron en la cabeza de Nana que ella deseaba que todas las tierras que podía abarcar con la mirada a su alrededor se llamaran como su hijo. Y así fue. Hoy en día, estas tierras todavía se llaman Ática. Sí, el pequeño Atis agradó a Nana. Llevaba al muchacho atado en la espalda y jugaba con él. Pero un día le resultó demasiado pesado, o tal vez ya había jugado lo suficiente con él. Sea como fuere, lo dejó caer al suelo. Lo dejó caer. Y Atis bajó rodando la colina. Esta colina estaba cubierta toda ella de dientes de león que estaban en flor desde hacía poco y cuyos tallos estaban cubiertos de la blanca pelucilla de las semillas. Atis seguramente habría muerto rodando por la colina o habría quedado herido de gravedad. Pero las semillas de dientes de león lo envolvieron y cuando llegó abajo parecía un animal blanco y peludo. Abajo al pie de la colina había un establo de cabras. Y las cabras, que al parecer no tienen muy buena vista, creyeron que veían ante sí otra cabra. Una cabra blanca de pelaje espeso que había caído ante sus patas y acogieron a Atis hasta que se hizo mayor. Atis se nutrió con leche de cabra. Y al cabo de poco tiempo descubrieron que era una cabra espantosamente fea. Las otras cabras empezaron a reírse de él. ¡Qué feo que es! Criticaron las cabras. Y cuando Atis, macho cabrío, empezó a crecer, se hizo más y más feo. Al ver su fealdad, las cabras intentaron arreglarlo comiéndose su cabello, porque lo llevaba muy largo ya que nunca se lo había cortado. Sí, Atis era la cabra más fea que jamás había pisado la tierra. Atis estaba apesadumbrado. Su fealdad le entristecía, le avergonzaba y le dolía que las demás cabras se burlaran de él. ¡Claro que le habría gustado ser una cabra bonita! Un día salió y se escapó de allí. Llegó a un claro en el bosque donde vio a unas ninfas bailando. Cuando vieron al feo macho cabrío, se quedaron maravilladas. Es de una belleza increíble, cantaron. Y lo rodearon bailando y le cantaron una y otra vez que era el ser más hermoso que habían visto jamás. Atis creyó que se burlaban de él. ¿Qué estáis diciendo? les dijo. Sé que soy feo. Por eso me he ido. Por eso salí corriendo, porque soy muy feo. No, no, cantaron las ninfas. Eres el hombre más hermoso que jamás hemos visto. ¿Qué decís de hombre? exclamó él. No soy un hombre. Soy una cabra. Las ninfas se rieron. ¿Quién te ha hecho creer esto? exclamaron las ninfas. Para nosotras eres el más hermoso. Para Atis fue una cura de confianza. Pero no quería quedarse con las ninfas. Bailar y cantar y nada más. No, eso no era para él. Se atrevió a acercarse a los poblados humanos. Allí conoció a una muchacha, una pastora, que no era nada complicada. Ella pensaba que no era importante que un hombre fuera hermoso o feo, pues aunque un hombre sea bello, ha de demostrar su hombría ante todo con su capacidad para trabajar el campo. A no ser que seas uno de estos que no piensan más que en bailar y cantar, le dijo el padre de la muchacha, puedes ganarte el pan conmigo. Atis se casó con la muchacha y vivió con ella sin pasión, pero contento. Pero un día se acabó ese amor de conveniencia, desapasionado, porque cuando salió a trabajar el campo vio a una mujer con una larga melena oscura y unos ojos llenos de fuego. Esa mujer no era otra que Sibeles. Cuando vio a Atis, enseguida se dio cuenta. Es él, el hombre que ha surgido de mi parte masculina. No sería correcto decir que Sibeles se enamoró de Atis. No era amor, era una exigencia existencial, la insistencia en la propiedad existencial. ¿Amamos nuestro brazo? No, es una parte de nosotros mismos. Eres mío, afirmó ella. Pero yo estoy casado con una mujer a la que demuestro mi hombría, aunque desapasionadamente trabajando la tierra, explicó Atis, y su padre es mi señor, el que me da de comer. Sibeles lo agarró del hombro. Ven conmigo, le pidió. Lo arrastró hasta llegar ante su esposa y su suegro. Me lo podría llevar sin más, les dijo. Pero he venido para decíroslo, para que esto no se convierta en una guerra. No hay otra posibilidad. Es mío, del mismo modo que vuestro brazo es vuestro. Lo necesitamos para trabajar el campo, respondió el suegro de Atis. Os enviaré una docena de hombres mejores, informó Sibeles. Soy testarudo, dijo el suegro. ¿Qué tiene de especial que lo haga tan valioso como una docena de hombres mejores? Para mí lo es todo, insistió Sibeles. No, dijo el suegro. No, repitió la mujer de Atis. No lo dejaremos ir, pronunciaron a la vez. Llegados a este punto, Sibeles colocó la mano sobre los ojos del suegro, y el campesino, un hombre de edad, empezó a bailar, a bailar y a cantar. Y bailó y cantó, aunque toda su vida había pensado que era indecente hacerlo, además de una pérdida de tiempo. Su hija quería detenerlo. Lo agarró de los tirantes del pantalón, pero él agitaba los brazos como un poceso y golpeó a su hija y la mató. ¿Qué has hecho? Dijo Atis, dispuesto a atacar a Sibeles. Yo llevaba una vida satisfecha. Primero fui cabra, después humano, y ahora que soy, ahora. Eres parte de mí, dijo Sibeles. Pero no quiero serlo, exclamó Atis. En este momento, Sibeles también le tapó a él los ojos con la mano y Atis empezó a bailar. Y bailó y cantó, como nunca había bailado ni cantado en su vida. No se puede decir que fuera un baile lo de estos dos hombres, Atis y su suegro. Bajo la mirada de Sibeles se clavaron las uñas en la propia carne, se arrancaron el cabello y se desgarraron el rostro. Al final, buscaron cuchillos y se hirieron con ellos. Ahora, quiero que os pase lo que me ha pasado a mí, exclamó Sibeles. Atis y su suegro se castraron. La sangre salió de sus cuerpos y se murieron. Y Sibeles se fue de allí, pero en su pecho alberga una gran pena. Se fue a ver a Zeus. Me has hecho a partir de un sueño, le dijo. Y me lo has quitado todo. Hagamos las paces. Devuélvemelo. Deja que viva. Con eso me basta. No me uniré a él, pero deja que tenga vida. Eso es lo que deseo, que tenga un poco de vida. Hermes y Atenea se mostraron a favor. Todos los demás estuvieron en contra. Zeus estaba indeciso. Finalmente llegaron a un acuerdo. Que Atis viva, pero no despertará. Estará sumido en un sueño profundo y eterno. Su pelo crecerá y pronto volverá a parecerse a una cabra. Solo se moverá un poco su dedo meñique y este será la única señal de vida. Sibeles, tienes que contentarte con esto, le dijo. No me contento con esto, respondió Sibeles. Siempre seré una amenaza para vosotros. Nunca entraré en el Olimpo. Nunca podré estar a vuestra altura. Fue recorriendo la tierra, allí por donde pasaba le seguían las mujeres y los hombres empezaban a bailar como posesos hasta acabar golpeándose, dañándose y, finalmente, castrándose. Hombres, decía Sibeles a los heridos, podéis ser mis sacerdotes. Y los heridos se convertían en sacerdotes de la diosa Sibeles. Michael Kühlmaier Música 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 CC por Antarctica Films Argentina